Hoy nos acompaña Cuca. Cuca tiene 7 años y viene de la Asociación Protectora de Animales de La Paz San Bernardo. Y bueno, pues ustedes ya saben que Cuca está llamando a la puerta de su casa y si ustedes quieren abrirla, estará encantada de formar parte de su familia. Carlos Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, Juli. ¿Qué tal? Aquí disfrutando, que como le comentaba a la persona de la protectora que ha traído a Cuca, esta es una imagen de un perro muy ancestral. Sí, es verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es muy original, muy antiguo. ¿Qué raza es este perro? Esto es un supermestizo en la hora cero. Esto es lo que se llama, para muchos, que a mí me encanta eso, es una marca blanca. Es un multirraza y ha salido una cosa maravillosa, con un pelaje muy de los perros antiguos. Totalmente. Si vemos películas... Tiene como lunares y todo. No, 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 es flipante, tiene unas coloraciones flipantes. Si vemos películas medievales, hay determinados tipos de perros que sacan, que son muy similares a este. Pero bueno, este es un animal tranquilo, yo le acabo de conocer, como pasa siempre que vengo al programa, y es muy tranquilo, es muy cariñoso, la Cuca es muy cariñosita. Ahora mismo pues está desconcentrada, porque claro, dice, ¿qué son todos estos aparatos? ¿Dónde me han traído, verdad, Cuca? Verdad, pero es un año. Bueno, pues Cuca está esperando, como yo les digo, que ustedes salen a la puerta de su casa. Y hoy queremos denunciar, y digo la palabra denunciar porque es así, a todas esas personas que ponen comida con alfileres. Y esto es una realidad que ha ocurrido en un barrio de Toledo, tenemos unas imágenes que les vamos a mostrar. Ha ocurrido en un barrio de Toledo, una persona estaba paseando a su perrito y se encontró este trozo de pechuga de pollo con un alfiler dentro. Esto ha sido esta semana, hace dos o tres días. Lo queremos denunciar. No, se puede permitir esto. Vamos a ver, es que esto son muchas cosas. Primero es un potencial maltrato, porque cualquier animal que se coma este trozo de pollo, imaginaros esas agujas, van entrando por la boca, ya se pueden clavar en la boca al morder. Lo que pasa es que si un perro va por la calle y se encuentra este trozo de pollo, va a hacer... y se lo va a tragar. Con lo cual ese pollo va a pasar con los alfileres por el esófago, ahí ya se puede quedar clavado, llegar al estómago y ahí quedarse clavado. Si nosotros no nos damos cuenta, estos problemas de ingestión de cuerpos extraños, punzantes, es decir, cosas que no se deberían comer y que pinchan, como es el caso de los alfileres, pueden provocar alteraciones muy severas, pueden hacer perforaciones intestinales. Es que tiene varios alfileres, que hay que tener ya poco que hacer para entretenerse en estar poniendo alfileres en la carne. Desde luego hay que tener poco que hacer y tener poca vergüenza. Yo sinceramente creo que esta gente hay que localizarla, evidentemente las fuerzas de seguridad del Estado tienen muchas cosas que hacer, pero esto también es importante. Evidentemente muchas veces también decimos, hombre, es que esto dejarlo en una calle también se lo puede comer un niño. Hombre, un niño se lo puede comer, pero es bastante más fácil que se lo coma un perro. Y esto es un tema de protección animal y es un tema a denunciar. En este caso está denunciado y lo que tiene que hacer la fuerza de orden es trincar a esta gente y lo que deberían hacer los jueces y los legisladores es tener verdaderamente leyes que le asuste a esta gentuza para que no lo haga. Pero si luego resulta que cogen a alguien de estas personas y aunque haya muerto un animal, les caen penas pequeñas que no entran en la cárcel si no tienen antecedentes y con multas de unas cuantías ridículas, pues esto no inhibe a los malos de seguir haciendo maldades. Los castigos, las leyes, son para algo. Y en este país, en el tema de pequeños animales, grandes animales, de protección de los animales y bienestar animal, hay unas leyes muy, muy, muy light. Muy light. Cualquier mala persona es capaz de seguir haciendo maldades porque las leyes no les dan detrás de las orejitas, ni en la carterita, y siguen haciendo estas salvajadas. Hay que estar muy mal de la cabeza, pensarlo un momento, hay que estar muy mal de la cabeza para estar en casa y decir voy a jorobar la vida a los animales, voy a coger un trozo de pollo y le voy a meter alfileres. ¿A qué cabeza se le ocurre eso? Pues para mi punto de vista, a una cabeza de una persona que no tiene que estar en esta sociedad. Por lo menos debería estar apartado un tiempecito en una cosita con rejas para que pensara y valorara si puede o no debe seguir haciendo esas cosas. Esto es impresentable. Carlos, el teléfono está abierto, 925-28-37-91-660-37-3930. Pueden preguntarnos cualquier duda que tengan sobre su mascota. Hoy queríamos denunciar esto. Y también poner acento en que, claro, ahora mucha gente dirá oye, y voy por la calle y puedo encontrarme cosas que no deban comer porque es verdad que los perretes van oliendo porque es su instinto y a veces ven cositas y no sabemos si pueden o no comérselas. ¿Les dejamos comerse las hojas? No, 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 a ver, esto en principio es a todo lo que haya en la calle, en el suelo, ¿le puede echar el morro el perro? Sí, porque son, como dice Julia, son seres curiosos, son seres que funcionan mucho con la nariz y si encima ese producto que hay en el suelo, ese objeto, esa cosa, tiene olor alimentario, se lo van a acabar comiendo. En los paseos tenemos que ir un poco pendientes de nuestros animales, digo por lo menos un poco, porque hay personas que van en el paseo con su perro y van con el móvil y el perro lo llevan como un accesorio, no me fastidies, tío, que el perro no es un bolso, que no es una camiseta, al perro hay que dedicarle el tiempo en la salida y sobre todo hay que prestar atención, son muchísimos los animales que llegan a las clínicas veterinarias después de un paseo que se han trapiñado cualquier cosa y dependiendo de lo que se traguen, pues hay que hacer o que una extracción con endoscopia o una cirugía para sacar el... ¿Qué cosas raras te has encontrado que se haya tragado un perro? Acabaría antes diciéndote lo que no he encontrado, o sea, de todo, de lo que quieras, lo que quieras. Mira, lo que más me sorprendió es un mosquetón de escalada, un mosquetón de escalada, ¿qué le puede encontrar un perro a un mosquetón de escalada para tragárselo? Pues lo tenía adentro, trozos de teléfono, teléfonos completos, partes de cosas de la casa... Dicen, me están llamando y escuchas el sonido en el... Escucha, tened en cuenta que hubo una época en los móviles, los de la LOX, si no os acordaréis, había una época que se tendría que fueran muy chiquitines, muy chiquitines, ahora volvemos a la pantalla. Esa marca sí que yo... Pero había algunos teléfonos muy chiquitines y ha habido perros, y esto no es coña, ha habido noticias de que el dueño se dio cuenta de que había desaparecido el móvil y que lo tenía el perro dentro porque sonó dentro del perro. Y dices, ¡ah, eso es broma! Eso es verdad, lo estaba diciendo yo. Sí, 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 sí. Hombre, si no se moja suficiente... Claro, eso no quiere decir, porque luego hay de todo, que el perro tiene que oler, o sea, que no podemos privar a nuestros animales también de ese paseo olisqueando y mirando y nosotros estar atentos con lo que encuentran. Total. Oye, un inciso, quería... ¿Estáis viendo a Cuca, por Dios? Me di Cuca, maravillosa. ¿Pero veis qué animal más alucinantemente integrado? Esto es una maravilla. Cuca, estás vendiéndote muy bien, ¿eh? Tú sigas así, que lo estás haciendo divinamente. Ya que estamos hoy contando lo que no debemos de hacer, insistimos, hay que salir con sus bolsas cada uno a recoger las cacas de los perros. Y una botellita... Que cada vez que salimos nos seguimos encontrando las aceras llenas de cacas. Y una botellita llena de agua. Exactamente, para después dar un enjuaguico. Para el pis, principalmente. Por favor. Tengamos presente que somos parte de la sociedad y que si a nuestros animales les ven mal o les mira mal determinada gente, es por culpa nuestra. No es por culpa del perro. El perro va a ir por la calle y si le viene un apretón, pues, ¿qué va a hacer? Te va a decir, me lleva a casa al baño. No, pues lo hace. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues llevar tu bolsita, recoger su excremento y depositarlo en un cubo de la basura a poder ser adecuado. ¿Sabes? No lo eches en donde los plásticos. Eso es una materia orgánica. Orgánico al orgánico. Truños al orgánico. Además, cada vez hay más bolsas de recogida de cacas que son biodegradables, ¿vale? Y estas son las que debéis de adquirir en las tiendas especializadas. Comprar unas bolsitas biodegradables que el coste es prácticamente similar, pero sabemos que esa bolsa y el contenido que coge, que es un excremento, pues se va a degradar de forma normal en el sitio donde se tiene que degradar. Y lo de los pises, por favor, también es muy importante, porque muchas veces decimos, pero hombre, si es agüilla. Y yo, bueno, agüilla, agüilla, ¿dónde vas? ¿Has visto a alguien? Ven para acá, cuca. El agüilla que echan nuestros animales, además venía escuchando esa vez qué canción muy adecuada para lo del pis, la de mi agüita amarilla de los toreros muertos. Temazo, temazo. El agüilla amarilla que echan los perretes en la calle, debemos de ir con una botellita, hay gente que dice, con productos de limpieza, agua, simple y llanamente, por favor, no le echéis lejía ni amoníaco. Ahora hablamos de la lejía, que ese es otro capítulo. Pero antes hay una foto, hay una foto de un espectador, Antonio, que dice que su perro les muerde. ¿Qué podemos hacer? Hombre, la pregunta es tan genérica. Esto de perro mordedor, perro ladrador, porro mordedor, se cumple. Este entonces tiene que ser mudo. Por favor. A ver, que un perro muerda a los humanos con los que convive, quiere decir que algo está fallando. Evidentemente es como si me dices que un amigo tuyo ha ido a casa y ha pegado a toda la familia, pues no es lo más normal. Si el perro convive con vosotros en casa y os muerde, lo primero que tenéis que hacer sin ningún tipo de pensamiento más es buscar un profesional especializado en comportamiento. Los consejos que os pueda dar yo, si me dices, pues mi perro muerde, puede morder por mil razones. Que tenga alguna molestia. Es un guayo creo, ¿no? Es pequeñete. Sí, parece. Sí, es un crucecillo. Tened en cuenta que puede morder, imaginaros, tiene un dolor de muelas, porque le pueden doler a los dientes, y vas a acariciarle y... Porque los cacharritos hacen así, pueden... Pero eso es jugar. Eso es una cosa es jugar. Pero morder cualquier instinto o cualquier presentación agresiva de nuestro perro tiene que conducirnos de forma inmediata al veterinario especializado en comportamiento. No hay más vueltas. Porque el especialista lo que tiene que ver es cuál es la causa por la cual te muerde. Si es un tema de que no ha aprendido a comportarse correctamente, si está reaccionando porque tiene un dolor, le molesta algo y pega un bocado. Lo que os digo de las muelas, a ti si te duele la cara y te va alguien a acariciarle y dices, estate quieto. Tenemos que estudiar el por qué tiene ese perro esa agresividad. Un consejo ahora mismo sería liarla más. El mejor consejo que te puedo dar es que vayas a un especialista en comportamiento. Y terminar con la lejía, que la gente se empeña en echar lejía en la puerta cuando hace un piso un perro. Es que eso es peor. No lejía, no amoníaco. Mirad una cosa, la lejía y el amoníaco a nivel de tucillo, a los perros y a los gatos lo que les produce es voy a mearme ahí. Van a mearse más. ¿Por qué? Porque le huele similar a la orina y es como si hubiera una marca sobre la que ellos tienen que mear. Con lo cual, limpieza en casa, por favor, hay productos absolutamente maravillosos que son productos naturales y que lo que hacen es quitar el olor sin utilizar ni lejía ni amoníaco. Esos son los que tenéis que utilizar. Bueno, pues muchas gracias Carlos Rodríguez. Cuca, siete años, quiere estar en su casa. Está esperando que le abráis la puerta. Qué monísima. No tenía más que llamar a pasarme a nada. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias Cuca por vosotros también. A ver, es Cuca. Es muy buena. Chao. Chao. Chau. ¡Gracias!